El futuro que no viene, ¿qué le pasa? Tengo miedo que se pueda dar a ti. ¡Opa! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Qué sensible, ¿eh? Buen día. Buen día. Buen día. ¿Qué? ¿Qué hora es? ¿Eh? ¿Qué hora es? Es bastante tarde. Así que te traje un cafecito caliente, así. ¿Café? Sí, café. No te gusta café. Es cafeciño, es. ¿Quién quiere café? Pregunto yo. No sé si querés mate cocido, alguna otra cosa. Yo sé que quiero. A ver. ¿Te acordás de noche? Me acuerdo perfectamente. ¿Te acordás? Bueno, todo de nuevo. ¿Un replay? Sí. Sí. Habíamos empezado por el anís, ¿no? Primero. Bueno, vas a tomar anís ahora. ¿Anís a la mañana? Sí. No sé qué tomar acá soy, entonces. No, no sabés. Yo te voy a mostrar lo que es. Es maravilloso. ¿Vos tomás una copita de anís conmigo? No, no, ahora ni loco. Sí. ¿Y te vas a agarrar ganas otra vez? Mi amor, yo sé. Espérate, espérate, espérate un poquito, déjame hablar. Viste todo lo que hiciste anoche, mi amor. Oíme una cosa, tengo que ir al kiosco, ¿viste? El kiosco no es pera. El repartido. Sí, yo trabajo en un kiosco, soy uno rubio, ¿no? Que trabajo en una esquina. Pero no hay que ir a laburar, viste, a mí no me mantiene nadie, ¿ok? ¿Ah, sí? Sí. ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? Bueno, muy bien. ¿Qué? No, vos te lo perdés. Bueno, pero dime, esto no se va a terminar, no te pongas así. No, vos te lo perdés. Ahora te lo perdés. Ay, meninita, qué carácter que tenés, ¿eh? No, ningún carácter, tengo que ir a trabajar. Bueno, ok, me parece bien. Estoy muy apurada, tengo que ir a trabajar. Es lo que yo decía al principio, así que no sé por qué te pones así. No, no me pongo así, de ninguna manera. Hola, Walter. ¿Te desperté? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, no, estaba dando vueltas. Bueno, disculpá la hora, lo que pasa, se me ocurrió que no ibas a tener nada para desayunar y pensé, le puedo llegar unas buenas facturas. Ay, gracias, qué tiernos. La verdad que me estaba muriendo de hambre. Bueno, la pegué, parece. Sí, me daba mucha fiaca ir a comprar. Y sábado de la mañana, no cualquiera se levanta, ¿no? Sí, sí, es cierto. ¿Querés tomar un té, un café? ¿Un café? ¿Sí? ¿Con leche? Con leche, dale. Bueno. Che, Camila, traje el diario para que veamos lo del cine, ¿te acordás? ¿Qué cine? Lo del cine que íbamos a ir a ver. Ah, te gustó, ¿eh? La marmeladita casera. Todo muy rico, Luisa. Pero como dice el refrán, pájaro que comió, voló. ¿Qué pasa que estás tan apurado? ¿Qué, te salió trabajo, viejo? No, ojalá me hubiera salido un trabajo. No, me voy a andar un poco en bici. Porque hace mucho que no estoy haciendo deporte, ¿viste? Aprovechame. Y después sabés que tengo la mudanza de Tito, ¿no? Así que ya ahora podés ir despertando a Valentín para que le dé una mano a su padre. Bueno, chica, por mí no se preocupen. Me hago 30, 40 kilómetros y en menos de media hora estoy de vuelta. Gracias. Gracias. Es un pecil de chistes. Ya, que lo pases bien, ¿eh? Gracias. A lo mejor cuando vuelva la paz de esta casa ya es historia con Clelia acá adentro. Ay, Dios mío, no me vas a acordar. ¿Qué te acordás cuando vino por el instituto? Ay, la rabia que me dio. Me salía espuma de la boca, mira, de lo rabiosa que estaba. Pero esto es mucho peor. Anoche nos pude pegar un ojo, vieja. Yo creo que todos tendríamos que ir al paster. ¿Para qué? A vacunarnos por si Clelia nos muerde. Ay, sí, sos loca. No, no, no. Hablando en serio, hermanita, vos ya la conocés. Te pido, por favor, no te enganches en nada de lo que diga. ¿Eh? Vos como si no existiera, como si... Nada, ¿ok? No, no, ok, ok. Vos tampoco, ¿eh? No te enganches. Yo voy a hacer lo posible. Es difícil porque aquella cuando empiezas a cacarear, nena... Ay, a mí me dan ganas de dar un cachetazo, mira. ¿Por qué no le pedimos a tu médico que nos recete algo para los nervios? Por lo menos los primeros días, ¿viste? Hasta que se instalan porque ya basta de locura. No quiero más locura. Mira si yo voy a tomar pastillas porque la loca esta venga a vivir acá. No. Yo, mira, para tranquilizarme voy a hacer lo que hago siempre. Me rezo unos cuantos rosarios y listo. Yo sé, si no se me pasa, me meto en el baño. Puteo un poco, santo remedio. Un segundito ya la atiendo, ¿eh? Un minuto nada más. No vine por ninguna propiedad, Teresa. ¿Qué haces acá? Estoy buscando a tu hija. Llamé durante toda la noche a tu casa y no me contestó nadie. Por eso estoy acá. ¿Se puede saber para qué? Para preguntarle por qué lo quiere matar a Federico. ¿Qué estás diciendo? Y te digo más. Si esto sigue, la denuncio por tráfico de drogas. La fuerza del dolor no me mata ni quiebra. La fuerza del amor me deja sin saber. Soy santo a ese dolor que me deja tirado. No tengo más poder que creer en ti. En mí lloraré porque soy de agua y de carne. Sentiré tu dolor porque soy de agua.